La persona no grata a la honorable alcaldesa Rocío Pimentel Flores por la traición a Oruro a convocar públicamente la participación de las bandas peruanas en nuestro carnaval y en franco avasallamiento y discriminación a las bandas de músicos orureños, sabiendo muy bien como periodista que desde Puno, Perú, se está plagiando el carnaval que es de los orureños, poniendo en riesgo Oruro y su carnaval, que es obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, por lo que exigimos la retracción pública de sus declaraciones anti-orureños y sus acciones intolerantes y discriminatorias contra la federación de bandas. También declarar de la misma forma persona no grata al señor Jacinto Quispaya y estamos pidiendo su denuncia irrevocable del señor Jacinto Quispaya, del señor Jorge Arenas y también del compañero del señor Limber Méndez, por su mala gestión administrativa, económica y por todas las malversaciones de fondos económicos que la prensa y el pueblo de Oruro conocen y la inmediata auditoría, auditoría de los recursos del carnaval manejados por la ACFO, tanto los recursos propios del municipio como también los recursos de los patrocinadores, porque prácticamente se ha ido vendiendo durante más de 27 años el carnaval de Oruro. Nota.